protestamos por el ecocidio que es culpa de chatán es por estar claro es claramente el cambio climático es culpa de chatán y todo es culpa de chatán bienvenido al programa buenas noches como estás hoy en el colegio cuando me hacían bully los muchachitos me decían louis sartén louis sartén o chatín como si fuera chino pero no es chino es francés chata comenzamos el programa con terribles noticias provenientes del mundo financiero y por qué comenzamos con algo tan horrible para que poco a poco lo vayamos superando juntos a largo del monólogo miren la bolsa de nueva york terminó este jueves en negativo y el nasdaq tuvo su peor caída en tres semanas y todo por culpa de quien del insensato de boni cepeda y su cretinada de admitir que cobra 60 mil dólares por ir por el mundo cantándole a dictadores miren aquí lo ven junto a nicolás maduro y su esposa la bruja del bosque de blair en el momento en que le cuentan a boni que la oposición accedió una vez más a sentarse a perder el tiempo con la dictadura venezolana en serio he hecho mi mejor esfuerzo por comprender el comportamiento y la forma de hacer dinero en la bolsa de valores pero no lo veo me pasa lo mismo que al sujeto que presentó a melinda y avil no entiendo que salió mal tiene que haber alguna manera de reanimar el índice bursátil se me ocurre incentivar su espíritu competitivo comparándolo con el índice de contagios hay índice bursátil de verdad el índice de contagios te dejó atrás hace rato tu vas a dejar que todo el mundo hable del índice de contagios y olvidé que tú fuiste primero índice bursátil si eso no funciona cierro mi casa de bolsa no sabía que tengo una casa de bolsa la tengo legalmente en bombay este es mi socio se llama enigma bueno es un sobrenombre en realidad no se llama así en perú la candidata a la presidencia de ese país keiko fujimori finalizó la campaña abrazando a su hermano kenji y confesó que la jornada fue intensa y que su mascota murió por falta de atención si a pesar de ser un tamagotchi aquí lo vemos se llamaba ñoño keiko y kenji son dos de tres hermanos el tercero es el menor y se llama tito si me preguntan a mí es el más parecido a su padre alberto posiblemente los lentes confundan un poco pero sin lentes son igualitos el reencuentro entre keiko y kenji supone una carga emocional y especialmente simbólica ya que ambos hermanos estaban distanciados por razones políticas desde hace cuatro años no sé por qué pero tengo la sensación de que este reencuentro se lo a este reencuentro o a este reencuentro que no se angustien se realizó previa limpieza de manos con gel desinfectante miren este domingo se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en perú las encuestas arrojan porcentajes tan cerrados que es preferible acudir a votar masivamente y comerse las uñas hasta escuchar los resultados cosa que debe ser rarísima si usted es este sujeto este sujeto o este sujeto las palabras voto y resultados le producen fuertes calambres simultáneos en los tobillos y en el conducto anal cambiamos de tema miren estudios científicos proyectan que el nivel del mar podría aumentar 2.5 pies en los próximos 20 años razón por la cual una de las alternativas que proponen los expertos es la construcción de un muro de 20 metros de altura a lo largo de la costa de miami los primeros en oponerse fueron los tiburones quienes tendrían que ir a comer más al norte y eso les complica las cosas por las bajas temperaturas yo pregunto qué resulta más costoso la construcción del muro o repartir máscaras chapaletas y tablas de paddles para que la gente se adapte a la invasión acuática tierra adentro la idea del muro no es ese tipo de muro hablo del muro a lo largo de la costa de miami gracias muy bien ok decía la idea del muro es una alternativa pero en paralelo yo iría consultando con el alcalde de venecia donde compran ellos las góndolas como se usan en cuanto les salen los puentecitos regados por todos lados etcétera miren el mercado inmobiliario reaccionó inmediatamente a la noticia sobre la posible construcción de este muro de 20 metros que sin duda impediría la muy cotizada vista al mar expertos en bienes raíces están convencidos de que los próximos cinco años las propiedades más cotizadas las más solicitadas serán las que tengan vista al pantano observen esta maravilla la casa que tiene esta increíble vista no debe bajar de dos millones en este momento guau londres el palacio de buckingham anunció que la reina isabel se va a reunir con el presidente joe biden después de la cumbre del g7 el encuentro marcará un hito histórico que hará de la reina la representante de estado que habrá recibido más presidentes de un mismo país de hecho isabel segunda ha conversado con todos los presidentes de eeuu a partir de george washington esto es divertido porque la reina isabel es muy mayor los expertos temen que el desarrollo de la reunión entre la reina y biden verdad termine siendo una cosa un tanto divagante yo suelo esconder dulces debajo del colchón de la cama para que el doctor no me los quite es mentira que los duendes escondan tesoros al final de los arco iris ordenen una investigación al departamento de defensa y dicen que es falso esta mañana desconfiguré el decodificador de directv y mi hijo carlos está furioso ya quiere canta muy bien no hablo español pero a veces toco las maracas la reina isabel la conocido 12 presidentes de los eeuu prácticamente todos los que han ocupado la oficina oval desde la segunda guerra mundial aquí viene un incómodo momento en que el presidente trump posa para la cámara de nickelodeon mientras simultáneamente la reina posa para la cámara de history channel seguimos el psicólogo del equipo de béisbol de cuba que participaba en el pre olímpico aquí en miami se fugó como dicen quienes estudian psicología los dejó locos a todos el psicólogo cuyo nombre es jorge sir figueroa pasó de ser el encargado de subir el ánimo al equipo a bajárselo a la dictadura de díaz canel cuentan que el psicólogo de la selección cubana escapó minutos antes de subir al avión que lo transportaría de regreso a la habana el caballero dijo que un momentico al dolphin mall a devolver un traje baño que había quedado grande y volvía rapidito al aeropuerto pero para sorpresa de las autoridades de la dictadura castrista no regresó y raro eso porque el dolphin mall queda cerquitica del aeropuerto a lo mejor el waze se confundió y lo mandó al dolphin mall de la ciudad de filadelfia sucede con frecuencia bien en noticias relacionadas a nuestro multimillonario favorito después de batman iron man y ricky ricon el on musk se ve envuelto una vez más en un episodio que acaba derrumbando el valor del bitcoin la relación de mosca con el bitcoin es como la del muchachito que espera al otro niño fuera del colegio para quitarle el dinero del almuerzo y hacerle calzón chino el bitcoin dame tu ampera idea como llaman el sándwich tuyo hazme la tarea y entrégame todos tus servidores si no quieres que te dé una paliza una paliza el bitcoin se desplomó después que mosk publicara un meme en twitter sí señor un meme me van a disculpar pero el bitcoin está muy sensible es la mamita más mamita de todas las cripto mamitas ya no se puede ser así como es posible que un meme desplome el precio del bitcoin es casi tan inestable como las emociones de caño west llámeme paranoico pero estoy comenzando a creer que la culpa del múltiple desplome del valor del bolívar también es culpa de mosca es cierto que lo hizo es culpa de gilom musk ya cállate gafo comandante que bello que lindo soy solo un pájaro chico gafo te dije ya gafo continuamos con una noticia que lo tiene todo comida videojuegos dinero e inversión lo más parecido al currículum en el linkedin de cualquier millenial soy chef trading y en las noches transmito por twitch presten atención un nugget de pollo de mcdonalds de como se llama de mcdonalds si para que vean ustedes lo que es hacer un comercial sin autorización del canal mcdonalds me salió mcdonalds para que no me lo vayan a cobrar vamos a dejarlo así un nugget de pollo de mcdonalds fue vendido ok ok o de fredis las hamburguesas de fredis bien resulta que este nugget de pollo este bendito fue vendido en una subasta de ebay en 41 mil dólares gracias a su parecido físico con una figura del juego among us como pueden apreciar el nugget no incluye ni papas ni refrescos ni a los otros ocho nuggets del combo cuarenta y un mil dólares un poquito caro para mi gusto miren el nugget fue puesto en subasta por un usuario que compró un combo en mcdonalds y se percató del increíble parecido del nugget con el personaje de among us y pensó un trozo de pollo frito que se parece un poco dependiendo del ángulo en que uno lo vea a un personaje de un juego seré rico y así sucedió así sucedió no es la primera vez que pasa en una ocasión una señora vendió medio pimentón que se parecía a Rocky Balboa en otra oportunidad un sujeto vendió un trozo de grasa de carne idéntico a Elvis Presley fíjense ustedes mírenlo idéntico a Elvis Presley y un cocinero vendió un sándwich de queso exacto a E.T. el extraterrestre quien aguanta ahora la cantidad de gente comprando combos de mcdonalds a ver si le sale el nugget de la mona lisa o el nugget de la capilla sextina o el nugget de George Clooney si ahora echaremos un gran programa esta noche nos visitan el periodista presentador y locutor Marcelo Longobardi la cantautora y violinista la lulú y el productor y músico el beat del primo no se retiren y estamos de vuelta con más en Chatén por Mega TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!